En corto, policías estatales detuvieron a un presunto narcomenudista en la Junta Auxiliar de San Diego Chalma, en el municipio de Tehuacán, al hacerle una revisión a Saúl de 22 años. Le fue encontrada una escopeta calibre 16, 5 cartuchos útiles, 20 bolsas que contenían cristal y 21 bolsas más con cocaína. De acuerdo con labores de inteligencia policial, Saúl estaría involucrado en un homicidio ocurrido en el 2017 y sería responsable de un ataque a otro joven con arma blanca el pasado 22 de agosto, además de que es un integrante de la banda criminal Las Burras. En corto, un hombre de 58 años de edad murió luego de volcar su vehículo en una barranca ubicada en la colonia Riego Sur, en la ciudad de Puebla. El accidente se registró durante las primeras horas del domingo, cuando el automovilista circulaba sobre el boulevard Hermanos Ferdán, pero al llegar a la calle Francisco Villa, chocó contra la guarnición de la rotonda. Perdió el control de la unidad y volvió a impactarse contra un barandal metálico que hizo que se saliera del camino y cayera a la barranca desde una altura de 20 metros. El conductor quedó atrapado dentro del auto y por los graves golpes que recibió murió de forma inmediata. A lugar acudieron paramédicos y agentes de tránsito quienes confirmaron el fallecimiento y durante más de 10 horas laboraron para retirar el cuerpo y el vehículo, el cual fue llevado al corralón. La tarde del sábado se registró un incendio en el restaurante Bar La Terraza, ubicado sobre la avenida 5 Oriente y el boulevard 5 de Mayo en el barrio Danalco, y alertó a automovilistas y transeúntes, por lo que dieron aviso a los números de emergencia y al lugar arribó personal de bomberos y después de varios minutos lograron controlar el siniestro. De acuerdo con los primeros informes, el incendio derivó de un cortocircuito en la instalación del inmueble. Con información de Rubí del Razo Eitzel, Valencia, Noti 13. Gracias por ver el video.